Bueno, en el día de ayer tuvimos conocimiento de varios tours que hicieron contrato con esta empresa y pues que efectivamente tuvieron inconvenientes, algunos no pudieron salir y otros pues simplemente no les fue cancelado su alojamiento y demás situaciones que tienen en especial. En estos momentos la policía de turismo pues se acerca a ellos, tenemos una base de datos, aproximadamente 82, 84 personas se han acercado a hablar con nosotros, se creó un grupo de whatsapp donde estamos informando y ellos también nos están pasando información acerca del tema, pues no conocemos absolutamente las razones específicas como tal, las personas de esta empresa no se encuentran, los números pues los apagaron, sin embargo pues los objetos y demás de la empresa Global Tour aún permanecen en este local. Bueno, a ellos se les asesoró muy bien, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hay una página donde ellos pueden realizar la respectiva queja, se les ayudó, se les facilitó la herramienta como tal para que interpongan la respectiva queja en el artículo 63 al 68, de la ley 300, entonces encontramos las obligaciones y deberes a las que los usuarios tienen para reclamar, entonces se les interpuso eso para que puedan hacer uso de esa herramienta y pues estas personas puedan responder ante este hecho. Igualmente se les instó a que impongan la respectiva denuncia, pero ya la fiscalía será la encargada de abrir la investigación contra esta empresa en caso de que llegue a ser un caso de estafa.